¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en una expo muy especial, pero lamentablemente aquí mi compañero pues tiene un pequeño problema. Así es, Pré. Sufrí un accidente y no puedo caminar. En este momento no puedo caminar, así que voy a vivir la experiencia de Big Toys como todo un guerrero lesionado. Estamos en la expo Big Toys, que son ya juguetes para gente adulta y no estoy hablando de juguetes sexuales, estoy hablando de juguetes que ya podemos comprar. Coches, armas, Darth Vader bañados en oro. Drones. Vamos a ver, drones. Juguetes de colección también de esos de 8 millones de dólares que réplica de Darth Vader hecho con oro y todo, de esos. De los que ya podemos pagar los niños grandes. Money, bitch. Y vamos a darnos una vuelta. Yo voy a ser manipulado por este caballero porque no puedo empujar mis ruedas. No llevo ruedas, entonces voy a estar a la merced de Zaquiel. Vamos. A ver, mi amor, ¿a dónde quieres ir? Quiero ir a las armas. Vamos a las armas. Vamos. En 1973, cuando combatimos a los alemanes, estas eran las armas que utilizábamos. Esa de ahí. Beso, beso. Ahora sí, bitch. Dile hola a mi pequeño amigo. Tampoco, madre, bro. Ahora estos jóvenes que usan tecnología de turno, ¿ah? Y son idiotas. Dale martillo hacia atrás. Ahora jale el gatillo. No. No sale nada, güey. No, güey. No, no sale. 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 Expo Big Toys. Son juguetes para gente grande. Como Zaciel que tiene 91 años. Y entonces no se imaginen que nada más los juguetes para grandes son sexuales. Estamos hablando de que vean estas máscaras. ¿A poco no la comprarías si tuvieras? 20, 30 y pico. Ahí sí ¡Empújame! ¡Galopa! ¡Galopa, perra! ¡Galopa, perra! A ver, adiós ¡Ay, güey, no, pero se me va! ¡Graben! ¡Si me caigo va a ser divertido! ¿Me agarro de aquí? No ¿Alguien me agarra? ¿Alguien me agarra? Sin miedo, sin miedo ¡No! ¡Me voy a caer! A ver, otra vez, otra vez Bueno, ya llegué al punto donde No puedo probar uno de los Big Toys Más o menos, más o menos Que es esta belleza Y no la puedo probar ¿Cómo se llama esta cosa? Gauss-Wheel Y, o sea, rueda bien fregona, ¿no? ¿Es que Gauss-Wheel? ¿Qué es Gauss-Wheel? Bueno, Gauss-Wheel es como un patín Pero en una rueda Con una ruedita Con una ruedita Claro, obviamente Es una rueda con una ruedita Es la mejor explicación del mundo Otro de los juegos de mesa Más avanzados Más raros Uno de Ghostbusters Estos son los juegos de mesa Que nos gustan Para adultos Para los adultos Aquí son juegos de estrategia Juegos de conquistar imperios Yo supongo Yo supongo Libros Juegos de rol Tenemos un paquete Que es de hecho Para los que nunca han jugado rol Le decimos el paquete de roles Que te tiene el libro De reglas básicas Es el paquete de noobs Exactamente El paquete noobs Las reglas básicas Que te dicen básicamente Qué raza puede ser Las características de cada raza O si quieres ser un mago Un arquero Oye, oye Y puedo ser una mujer sexy Tebolera de la edad media Puedes Seguramente puedes Qué raro Y puedes mejorar Tus skills de tebolera también Eso Este es mi juego, Manuel Este es mi juego Por fin ¿Por qué no se me hace raro? Me siento realizado O sea ¿Podría ser alguien Que puede caminar En este juego? Claro que sí Naila Pitch Ay, extajero Y tebolera y todo Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar Este es nuestro juego Me quedo Me quedo Ay, no Oye, y veo de Pokémon Sí, sí Es para el juego de cartas De Pokémon Te vas del niño rata Ay Oye, yo puedo ser piruja Pero tú no puedes ser un niño rata ¿No? Guau Que huele a aceite A metal Huele a macho Huele a hombre Huele a pinche A biche Él es un Mustang Bon 70 Modificado Tiene este Las cabezas forjadas Trae turbo Y trae el árbol de león También este Modificado Trae 600 toallas de potencia Las ruedas Están para cortos millas Y este Este carro Obviamente es perfecto Para estar en Tlalpan Yendo a A rueda de vuelta No, obviamente Para eso lo queremos De hecho Este carro está como Para un periférico Después de las 10 de la noche ¿Viste? ¿Cuál habrá de enseñar? Tlalpan A las 6 de la mañana 7 Este es el coche Este coche me encanta Este Corvette me encanta Porque de los Hot Wheels El primer Hot Wheels Que tuviste ¿Puedes? Recordando la infancia Vioch 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 You see me rolling Viste Aquí puedes hacer rapel Déjame investigar Si te puedes subir Oye ¿Y tú crees Que sea posible Este subirlo Con todo y silla de ruedas Que lo cuelguen O algo Pero yo creo que Me lastimaría más ¿Sí? No creo que sea buena idea No creo que sea buena idea Mexicano Ninja Warrior Este es aquel Y tiene una meta En la vida Acá Pues la verdad Pues la verdad es que Yo me siento apto Para todo esto Porque pues de morrito Trepaba acá A las paredes del vecino Para robarle Acá siempre le robaba Así en 200 baros Ya sabes ¿no? Para la mona Ya lo quieren subir Este es aquel Desde niño Ha sido un perdedor Escalando Es el momento De que se convierta En un hombre Mitad mujer Podemos ver Que su outfit Está horrible Parece una saltada A todos nos da Un poco de agua Hay comer potasio Hay comer potasio Mexicanilla Hay que calentar Antes de subir Le está ganando Al otro competidor A todos nos da Un poco de asco Vamos Setarnos Con las manos En la cueva Si esto es un criminal Lo que Manuel Jamás podrá hacer Yo subiría En 20 segundos Con un arnés En mi silla Yo podría subir ¿Damos 30 segundos? En 30 segundos Vamos a ver Una atracción muy padre Probablemente Que Manuel Estorba un poco Entonces Vamos a buscar Donde está su lado A ver A ver Vamos Sí, ahorita Güey Déjenme en un lugar Que esté ventilado Sí, güey Sí A ver Ahí, ahí estás Ahorita regreso 346 minutos más tarde Es un carrito, boca Ay, sí, sí Y tienes que ir sentado Sí lo puedes ocupar Sí lo puedes ocupar Por fin encontramos Pero no tiene fila Así me podría deshacer Desaquil ya Por fin Y ya me podría mover Hacia donde yo quisiera A ver Es un masajeador de impresos Después del rapel Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Tienes tan cool? Perfecto Miquito ya está feliz ¡Bien, bia! ¡Ahora! Hola, buenas tardes Oye, tienes un cuadro firmado por mí Yo voy a poder ¿Por qué? Firmado por mí No, pues no. Soy importante. ¿Sí? Porque sabes que te traigo mi foto con el cuadro, ya lo ganas. ¿Cuánto cuesta la firma? O sea, sí son firmas, Sabine. 100% certificadas. Para que se escuche. Es un micrófono. Ah, ok. Y hay firmas originales como es la de Walt Disney, que es allá, donde es el primer Mickey Mouse que está dibujando por la misma original. Tiene un costo de $250,000 así como la firma de Albert Einstein. ¿La firma de Albert Einstein? A ver, yo quiero una foto con eso. Pasen chicos. Llevame. Ahí voy mijito, ahí voy. Bueno chavos, y así nos despedimos de un episodio más de Stage One con esta chulada que es un Ferrari. Es un Big Toy que también está aquí en la expo de Big Toys. En la próxima edición de Big Toys tienen que venir. Nos pedimos, suscríbanse a las redes. Recuerden que Stage One todos los viernes. Todos los viernes. A las 3 de la tarde. Es que se me apaga el cerebro. Ya saben. Ya está cansado, ya está cansado el niño. Todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Recuerden que también tenemos más contenido que es con todo, que cada vez que lo veo se me antoja. En serio, es increíble. Y Miedoteca. Y Miedoteca también el viernes. Los viernes de Stage One, recuerden. Nos vemos chavos. Suscríbanse, den like, send nudes y por favor una donación para que le quiten esta pierna falsa de Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!